Conductor del Civic Azul, por favor, cede el paso. Conductor del Civic Azul, por favor, cede el paso. No valió la insistencia del chofer de la ambulancia de que se diera el paso. El conductor de un carro Honda Zedek, Azul, hizo caso omiso durante todo el elevado de la avenida John F. Kennedy e incluso luego de descender del puente, según se observa en un video publicado hoy en la cuenta de Instagram Tráfico Expreso. Conductor del Civic Azul, por favor, cede el paso. Conductor del Civic Azul, cede el paso, por favor, se repetía una y otra vez desde el altoparlante, pero el imprudente conductor del carro, placa 937.039, en vez de apartarse del centro, se aprovechaba de la obediencia de los demás vehículos y avanzaba entre las dos hileras de automóviles que se formaron para dejar el espacio a la emergencia del momento. Conductor del Civic Azul, por favor, cede el paso. Conductor del Civic Azul, cede el paso, por favor. Conductor del Civic Azul, cede el paso, por favor. Conductor del Civic Azul, cede el paso, por favor. Tranquilo, tengo una cámara que está grabando todo. Vamos a volver. Conductor del CIVIS, es del paso. Aunque con multa muy benigna de mil pesos, la ley de tránsito sanciona el no ceder el paso a los vehículos de emergencia. El artículo 93 de la ley 63 a 17 establece que todos los conductores que perciban las señales especiales y que anuncien la proximidad de un vehículo para emergencia, adoptarán las medidas adecuadas para facilitarles el paso según las circunstancias del momento y lugar y procederán a detenerse si fuera preciso o a desplazarse hacia su derecha. Enviar. Gracias. 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 Gracias.